Ayer, yo le había hecho una denuncia a la Fiscalía General de la República, al fiscal Tarek Williams-Zapp, sobre delitos graves de traición, corrupción, ladronismo, entrega de valores de la patria, que se estaban cometiendo por parte de la Junta Directiva de la empresa Citgo, la empresa de PDVSA en los Estados Unidos, Citgo. Y la Fiscalía hizo la investigación y concluyó que había graves delitos. Y el día de ayer, mientras se realizaba una reunión, y estaban en Venezuela los directivos venezolanos de la empresa Citgo, fueron capturados por el SEBIN, por orden del Fiscal General de la República, a partir de la denuncia que yo le hice. Ahora, la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, hoy, dijo, que cinco de los seis detenidos son ciudadanos estadounidenses. Y como ciudadanos estadounidenses, ellos exigen que sean puestos en libertad. En libertad, compadre, yo hablé con el Fiscal General de la República. Esta gente es nacida en Venezuela, son venezolanos y van a ser juzgados por corruptos, ladrones y traidores a la patria. Presos están, y bien presos que están. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Ya basta ya! ¡Qué manguangua! Los tipos, mira, cuando yo puse la denuncia de la Fiscalía, yo no sabía esto. Yo estaba indignado por los datos que tenía de los contratos que estaban haciendo para robar, para entregar Citgo. No las iban a robar. Yo estaba indignado, pero yo no sabía que todos estos tipos tenían ciudadanía estadounidense, aunque son nacidos en Venezuela y tienen ciudadanía de nacimiento venezolana, y cometieron delitos contra el patrimonio de la República, pero yo no sabía, además, que algunos de ellos ya habían sido denunciados por Wikileaks como colaboradores de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, de la CIA. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, de verdad! Por respeto a los niños y a las niñas no digo lo que siento con lo que debería decirlo. Son unos verdaderos hijos de la traición. Son unos traidores, de verdad. Me hierve la sangre cuando pienso. Son unos engañadores. Son unos verdaderos... Y el peso de la ley tiene que caer completa sobre ellos y sus bienes. He decidido nombrar como presidente de CITGO, empresa venezolana en los Estados Unidos, al compañero Asdurubal Chávez, quien ejerció como ministro de Petróleo hasta hace algunos meses atrás. Asdurubal Chávez, de Varinas, se va directo como presidente de CITGO ya, a reestructurar CITGO, a recuperar CITGO, a fortalecer CITGO en los Estados Unidos, que es una empresa nuestra, capital venezolano, empresa venezolana, inversión venezolana en los Estados Unidos. Asdurubal Chávez va a asumir desde ya este proceso de reestructuración. Ahora, las investigaciones avanzan. Y hoy se descubrió que alguna de las personas contratistas que estaban haciendo los falsos contratos para robar CITGO, además era un venezolano que vive en los Estados Unidos, ultra guarimbero, ultra guarimbero, ultra derechista. Ah, pero qué sabroso, soy ultra guarimbero, antirevolucionario, antichavista, pero firmo contratos con CITGO para robar a CITGO. Yo quisiera que Jorge Rodríguez mostrara la foto, mostrar el nombre, hiciera la denuncia para que ustedes sepan cómo actúan estos traidores que se visten de rojo rojito, pero están traicionando y robando al pueblo venezolano. Basta ya de ladrones y traidores. Jorge. Así es, presidente. Desde que usted hace algunas semanas hiciera la denuncia acerca de algunos indicios que venía recibiendo sobre situaciones en la empresa CITGO, han venido apareciendo cada vez más evidencia de al menos tres gravísimos crímenes que cometieron estos ciudadanos que ahora se la quieren dar de norteamericanos cuando nacieron en Cumarebo o en Cabimas o en Maracaibo o en Caracas. Se la quieren dar de norteamericanos porque la cueva de Alibaba es Miami, la cueva de Alibaba y los 40 ladrones es Weston porque cada vez que roban o se involucran en actos de corrupción o roban un banco, se van a Estados Unidos y reciben el estatus de refugiados políticos. ¿Qué fue lo que se encontró, presidente? Lo que se encontró... Atención, escuchen esto. ...es que la directiva de CITGO contrata dos empresas norteamericanas, las empresas Frontier Group Management y Apollo Global Management. Estas empresas tenían que buscar un refinanciamiento de la deuda de CITGO por 4 mil millones de dólares y firman un contrato leonino ¿Por qué es leonino? Porque el contrato decía que si consiguiera o no el refinanciamiento igual había que pagarle hasta 40 y 50 millones de dólares a ese empresa. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, le estaban regalando 40, 50 millones a estos ladrones para repartirse el botín, pues. Y además había cláusulas... Presos están, y bien presos están y deberían ir a la peor cárcel que tenga Venezuela. ¡Ladrones, traidores! Pero resulta, además, que comprometían gravemente el patrimonio de la República porque se comprometieron en ese contrato para que hubiera deudas falsas de CITGO que adquiriera CITGO de manera de ir, como usted bien dice, apropiándose de la empresa CITGO a través de estos cuatro señores. Uno de los cuales se filtró en un cable de Wikileaks en el año 2014 el presidente de CITGO José Ángel Pereira Ruinwik que era informante del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que informó al gobierno de la estrategia del gobierno bolivariano del gobierno revolucionario en la controversia que había con Conoco Phillips, el señor José Ángel Pereira Ruinwik. Pero resulta que un mes después que CITGO firma el contrato con estas dos empresas, estas dos empresas contratan otra tercera empresa llamada Mangore S.A.R.L., que es la empresa que recibía los dólares, los 40 y 50 millones de las dos empresas norteamericanas, los depositaba en Suiza y de allí le pagaban las comisiones a estos corruptos presos. Ustedes saben quiénes aparecen como dueños de esas dos empresas. El venezolano Juan Carlos Gudiño Espinel, jefe de guarimberos en Weston, Florida. Aquí está la fotografía. Aquí está, pues miren la foto. Pueblo, reconocelo. Pueblo, reconocelo. Juan Carlos Gudiño. Que entonces después no vengan hasta haciendo franelitas con la foto diciendo libertad. Ellos sacan eso abajo de la dictadura, abajo de la dictadura. Viven en Weston, viven en Miami con tremendas mansiones. Ah, abajo de la dictadura pero firman contratos con una empresa del gobierno para robar al pueblo de Venezuela. Eso sí vale, ¿verdad? Guarimberos. No veo la diferencia entre guarimbero y corrupto. Creo que es lo mismo, ¿verdad? Guarimbero y traidor. Corrupto y traidor. No veo la diferencia. No sé cuál es la diferencia. Y lo que siempre termina ocurriendo, presidente, es que algunos que se hacen llamar chavistas, que tienen un discurso supuestamente chavista, que tuitean como chavistas, se alían con corruptos de la derecha, con corruptos de la oposición y ambos comparten el botín, ambos comparten el robo y después se lavan la cara y empiezan a decir que ellos sí son chavistas, que ellos sí son revolucionarios. Ladrones, traidores, corruptos y saboteadores es lo que son. Así es. Bueno.